Gracias por esperarnos y por aguantarnos. Aparece o nace lo que se llama la Agenda 21F para un cambio de régimen. Hay un manifiesto escrito, ahorita les voy a leer partes, un manifiesto escrito por... Son exactamente, ahorita les digo, son ciento y tantas personas, eso es, 180 ciudadanos, 180 ciudadanos, aquí llaman, entre activistas, está Gloria Ardaya, Gloria Ardaya, una respetadísima sobreviviente de la masacre de la calle Harrington, ¿sí? Una mujer respetadísima, una mujer luchadora, íntegra, decente. Está Gloria Ardaya, está José Antonio Quiroga, un intelectual de primerísimo nivel, un hombre con unas ganas de hacer democracia y con una cultura democrática en sí. Está Jorge Lazarte, que ya lo conocemos, que es un hombre que adquiere y asume una condición democrática después de haber militado allá en el trotskismo. Una conversión democrática interesantísima. Está don Guillermo Mariaca, Cecilia Requena, Erika Brockman. Erika Brockman ha sido parlamentaria en la época, en las épocas, por lo menos en unos 10, 12 años de parlamentaria, militante del MIR, de las buenas, de las buenas parlamentarias. Está Enrique Velasco, a él no lo ubico muy bien, pero está don Alfonso Gumusio, quiero decir. Está Carla Casas. Y plantean la creación de instituciones como la Defensoría de la Naturaleza, el Consejo Económico, Social y Cultural, un Acuerdo Nacional para la Reforma de la Justicia, las Autonomías y el Pacto Fiscal, una nueva matriz energética y productiva, el reconocimiento del voto nulo, el fortalecimiento de las ciudades intermedias, la definición de una política internacional independiente respecto a la dictadura venezolana. Sobre la democracia se demanda el fortalecimiento complementario de la democracia representativa y participativa y se propugna el pluralismo y la participación ciudadana en el sistema de formación y funcionamiento de los poderes que actualmente se encuentran monopolizados. Es decir, a mí me gusta, me gusta el planteamiento porque se abren, se abren de una manera muy grande a recuperar la idea de democracia que recuperamos por allá, por el año primero, con las luchas, las luchas con las mujeres mineras de Oruro y algunos dirigentes universitarios y dirigentes políticos. Por supuesto, los políticos han estado presentes de manera permanente en la recuperación de la democracia en los dos tiempos. Estoy hablando del año 1977, cuando hacemos la huelga de hambre para pedir democracia y para pedir amnistía irrestricta, que recién la comenzamos a ver en febrero, si no me equivoco, del año 78, cuando Banzer llama a elecciones, lo impone a Pereda, finalmente le hace un fraude grande a Pereda, aparece con más votos de los votantes que habían, con la intención de prorrogarse, viene Juan Pereda, lo tumba a Banzer y entonces a Banzer no le queda otra, no le queda otra que armar un partido político y hacer una reconvención personal a la democracia, cosa que creo, personalmente creo, finalmente lo hizo. Pero luego viene García Mesa contra el que también peleamos para que haya democracia, finalmente termina yéndose García Mesa, viene Torrelio y después de Torrelio viene Padilla y después de Padilla viene finalmente el general, todo el proceso y viene la instauración del Congreso del 80, ¿no es cierto? Y viene el gobierno de la UDP que todos sabemos que no salió bien, sin duda, no salió bien, pero consolidó la democracia y algún día, algún día, este se, se verá, se verá como corresponde, se verá como corresponde a, al gobierno de Siles y se, y se dirá lo que, lo que de verdad representó para, para la democracia boliviana, ¿sí? Gracias, este, entonces, a mí me gusta mucho este asunto. Dice, el documento se sostiene en que no se necesita partidocracia ni gobierno de los movimientos sociales, pero, a ver, sobre la democracia, la Agenda 21-F se demanda el fortalecimiento complementario de la democracia representativa y participativa, se propone al pluralismo, participación ciudadana en el sistema de formación y funcionamiento de los poderes que actualmente se encuentran monopolizados, habría que discutirlo más a fondo, habría que discutir algunas, algunas cosas más de fondo, porque a mí se me antoja que, eh, que sin partidos no hay política. Ya se ha intentado, ya se ha intentado y acuérdense que los, los movimientos ciudadanos, estos, los, las llamadas agrupaciones ciudadanas, finalmente, terminaron siendo, este, un, un espacio casi personal de quienes, de quienes la manejaban y dieron para cualquier cosa. Yo soy un convencido de que la política se hace, se hace mejor por la vía de los partidos y que esto, que esto que están haciendo José Antonio Quiroga, en su condición de activista y todos los que, ojalá, eh, consiga el, el texto completo. Aquí hay un hijo de mi hijo, de alguno, de mi hijo debe ser, un nieto, un hijo de mi hijo que me, me grita cada rato, me escribe, abuelo, abuelo, puta, y este mi hijo, qué cojudo, carajo, ¿dónde va y riega hijos, no? Pero, en fin, debe ser, ¿no? Debe ser, ¿no? Debe ser. Mi abuelo. En fin, este, más allá del chiste, me parece a mí, me parece a mí que es una buena intención, una buena, este, intención. Hay un estado autoritario y corporativo, lo hemos dicho desde hace muchos años, yo incluso me permití decir que el, el presidente Morales no es un dictador, pero que tiene una, una fuerte tentación totalitaria y la sigo sosteniendo. Lo he escrito en, en el análisis, el libro que hice sobre, sobre Morales. Y entonces, me parece, me parece que habría que discutir lo que, que entendemos por partidocracia, que entendemos por, por partidocracia. Yo, yo no creo, ¿saben qué? La democracia se asienta en sus instituciones democráticas y los partidos políticos son parte de la institucionalidad democrática. Yo no creo que los, este, que pueden votar por vos, por supuesto, pueden votar por vos, para que seas presidente, porque destacaste y descoyaste y te fuiste y te fuiste y te fuiste, ¿no? Ah, este, pero no sé, para serte sincero, si es bueno tener una democracia sin partidos. Los partidos, al final de cuentas, van cambiando y, y las entes van cambiando. En, en Bolivia, lamentablemente, el sistema de partidos políticos se, se, se autofagocitó, se comieron entre ellos, se metieron a ellos mismos y se comieron desde adentro. Ya ese es otro problema. El movimiento socialismo no termina de ser partido. No, no, los partidos políticos se pueden corromper con el poder o en la oposición cuando, cuando son funcionales para, este, vendiéndote sus votos. A ver, pero no son los partidos. Ahí está el problema. El problema está en pensar que los partidos se corrompen cuando los que se corrompen son las personas. Entonces, si, si las personas se corrompen en los partidos políticos, que alguien me dé la certidumbre que no se van a corromper porque, porque no están en partidos políticos. Que me den esa explicación. Pero además, uno tiene, yo personalmente pienso que, que tenemos el, el derecho de soñar de que en algún momento tendremos mejores políticos. Al final de cuentas, son ciudadanos. A mí me parece, a mí me parece que no lo he leído todo. 180 personalidades suscribieron la agenda 21F que fue presentada ayer. Un documento que plantea un conjunto de reformas y políticas para el cambio del régimen estatal a partir del 2020. Puesto que no hay viabilidad jurídica ni política para los planes de perpetuación de Evo Morales en el poder, las organizaciones de la oposición y el propio movimiento al socialismo deben prepararse para un nuevo proceso. Buen día, Gedi. Para un nuevo proceso de transición. Una transición que implica el paso del actual gobierno hacia un nuevo tipo de estado que respete los derechos de las personas, de los pueblos y de la naturaleza. Exactamente lo contrario a lo que hace el actual gobierno. A ver. Aquí entramos de nuevo. Si vos lees la Constitución Política del Estado, en la Constitución Política del Estado, está escrito esto. En la Constitución Política del Estado está escrito esto. Esto que está planteando José Antonio. En la Constitución Política del Estado hay un hay un 30 por ciento de fantasías y de estupideces que yo creo que que si hay algún 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 político interesante va a plantear que el nuevo el nuevo Congreso, el nuevo Congreso se convierta en un revisor de la Constitución Política del Estado, que actúe como una especie de revisión constituyente, revisor constituyente. Ustedes le ponen el nombre que les dé la gana. Lo que yo digo es que tiene que haber una revisión desde el desde el un nuevo parlamento una revisión de esa Constitución y proponer sus cambios a un referendo. Yo creo que tendría que hacerse así porque las contradicciones que tiene, las contradicciones que tiene la Constitución Política del Estado, la imposibilidad de este de hacer efectivo por lo menos el 30 por ciento de la Constitución, este nos obligan no a convocar una asamblea constituyente de nuevo, no, sino a actuar como dice prepararse, prepararse para un proceso de transición, proceso de transición para parir una mejor democracia y para parir una mejor institucionalidad y probablemente el año 2025 estemos en frente a un a un nuevo proceso este republicano que nos que nos permita vivir mucho mejor de lo que estamos viviendo. Los actores del sistema político deben prepararse, la manera de prepararse, tener idea de a dónde queremos ir, eso es lo que hemos presentado, una propuesta nuestra, en qué dirección debe ir el rumbo del país en los próximos años. La Agenda 21-F fue presentada ayer por un movimiento ciudadano, propone un conjunto de reformas y políticas para un cambio de régimen estatal a partir del año 2020. 2020. Están Jenny Ibarnegaray, la señora Ibarnegaray fue, por suerte tengo buena memoria, la señora Ibarnegaray fue vocal de la de la Corte Nacional Electoral en la época, si no me equivoco, del señor Don Huáscar Cajías, si no me equivoco, pero si la señora Ibarnegaray fue parte de ese momento, está Gloria Ardaya, está Fernando Prado, está Gonzalo Rojas, Jorge Lazarte, Cecilia Estrada. Hay gente interesante, es gente interesante, habrá que ver la creación de instituciones como, pero, a ver, yo no, no plantearía tanto, digamos, la cuestión de, ok, planteemos que sean instituciones para defender, a ver, primero, primero establezcamos qué estado queremos, qué democracia queremos, en este momento hay que, hay que recuperar la democracia de manos, de manos del, de este champurreo que ha hecho el gobierno nacional. Yo creo que hay que, hay que, que hay que recuperar la democracia de este champurreo. No me parece que podás recuperar la democracia sin, sin convocar a los partidos políticos que existen a conversar. Tienes que convocarlos, conversar con ellos, o sea, mira, este, cuando, cuando se fue, cuando el doctor Siles Suazo adelantó un año su, su salida del gobierno, ahí hay una lección democrática y de preservación de la democracia maravillosa. Los partidos políticos se reúnen, si no me equivoco, en Sucre, no me acuerdo bien, junto con la iglesia, con la conferencia episcopal, quiero decir, y dicen, bueno, hay que, hay que salvar la democracia. Y todos los partidos estuvieron de acuerdo en armar una estructura de preservación del sistema. Y dio resultado, saca tu cuenta, el 80 y, el 83 estaba mal, el 84, el 85, ya viene el doctor Páez Tensoro, pero la democracia hasta, hasta el, el último gobierno de, de Gonzalo Sánchez Rosada, que es cuando ya comienza a caerse la estructura de manera muy fuerte, este, por la falta de respuestas que el sistema mismo se dio, poca, poca votación al, al, al principal líder. Acuérdense, muy poca votación, a Sánchez Rosada. Se ve obligado a juntarse con cuatro o cinco para hacer, para hacer, este, mayoría. Y cuando intenta hacer mayoría, tiene el problema de los apetitos de los políticos que decidieron partirlo, partir la administración del poder, pero partirla la administración del poder de una manera impresionante. Si este ministerio es para vos, la secretaría es para este, la segunda secretaría es para este, el viceministro es para este y la portería es para el que tiene menos voto. No es Rolex, este, este sabe de reloj de menos que yo. Este, Les digo, yo creo que hay que pensar primero en la estructura, y después, cómo poner lo demás, pero la idea es maravillosa, La idea es maravillosa y sale de gente, creo yo, absolutamente intachable en cuanto a su conducta política y fundamentalmente en cuanto a su conducta democrática. Ahí hay una conducta democrática. Yo no estoy con los purismos. Yo me alío con este. No voy a opinar de lo que me estás preguntando porque estoy hablando de otra cosa. Me vas a disculpar. Yo creo que no hay que pensar que uno puede caminar por encima del agua y no mojarse. Pienso yo que esto es fundamental. Si querés hacer una nueva democracia, tenés que conversar hasta que con los que sabes que son partidos democráticos, organizaciones democráticas, instituciones democráticas, así consideres que hayan cometido los errores más grandes, etcétera, etcétera. Pero tenés que conversar con ellos. Son parte, son parte de la estructura democrática y de la estructura institucional del país. No conversar con ellos es ser sectario, es apartar gente. Es decir, quién le da a uno, quién le da a uno el plus como para que diga este sí y este no. Esto no es arroz con leche, con este sí, con este no. No, conversar con todos, conversar con todos. Vamos a ver, se suman al proyecto porque se pueden sumar al proyecto haciendo esfuerzo desde afuera de este tipo de organizaciones, pero con elementos comunes que unan la base de esto. Este me está molestando mucho, me van a disculpar. Pero es que esto va más allá de Evo Morales, esto va más allá de Evo Morales. Creo yo que esta gente está pensando más allá de Evo Morales. Es decir, hay que superar, hay que superar el trauma Evo Morales. Hola, Pablo. Hay que superar el trauma Evo Morales. Evo Morales se acaba el 19. Nosotros, nuestra democracia, la que recuperamos con esfuerzo, se acaba también. Nos acabamos nosotros con la democracia. Lo cerramos el país. Gracias, Anthony. Lo cerramos el país. Lo dividimos, lo separamos. Que venga y se lleve alguien los despojos. O lo armamos, lo reconstruimos, lo rearmamos y largamos para adelante. A mí, a mí me parece, me parece que es un buen desafío este que han hecho estos 180 ciudadanos. En algunos casos, es muy correcto el mote o el nombre o la calificación de notables. Me parece muy bien, me parece muy bien. Pero creo que, por lo menos, debieran conformar comisiones para que hablen con los partidos políticos y le digan, ¿qué vamos a hacer esto? ¿Qué vamos a hacer con esto? Se suman a una cruzada. No necesariamente implica que todos deben ir juntos a todos lados y que esto tiene que terminar en una candidatura. No necesariamente, digo yo. No he leído mucho más, así que lo voy a dejar ahí para cambiar un poquito de tema. Miren ustedes ese dicho camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. ¿Se acuerdan que hace como tres meses, cuando el problema de los paquitos que se llevaron a Chile y los enjuiciaron y después los trajeron y los recibieron como héroes? ¿Se acuerdan que Ferreira nos dijo que iba a hacer 180 puestos militares en todas las fronteras y que cada no sé cuánto iban a poner un destacamento? Pero primero eran 15, después 10, después eran 1000, después no sabían qué hacer. ¿Saben qué hicieron los chilenos calladitos? Sin hacer tanto alarde, cavaron una zanja en la frontera con Bolivia. El alcalde de la localidad orureña de Zabaya indicó que desconoce las razones por las que se abrió una cuneta y que en ningún momento recibió una notificación respecto a ese trabajo. Pero abrieron una cuneta, una delegación chilena entre funcionarios y carabineros, abrieron una zanja de 100 metros en la frontera que divide Pisiga y Colchane. Los chilenos hicieron uso de maquinaria pesada para acabar la zanja, que tendría una aproximada profundidad de dos metros. Trabajos de enmallado para evitar el paso de vehículos robados. Esto tendría que haberlo hecho el gobierno boliviano. ¿Sabes qué? Para que empate su lengua con su acción. Como siempre, puta, alaraco, fantoche, fanfarrones, nosotros vamos a hacer. ¿Vas a hacer qué? ¿Vas a hacer qué? Ya lo hicieron y seguramente seguirán por otro lado y nosotros vamos a quedar de bellacos y de boludos. Cuando esto lo dijimos, lo aplaudimos, cuando lo vamos a hacer, háganlo. Pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque hay un contubernio metido ahí con el contrabando que no pueden con ello. ¿Qué le vas a hacer? No pueden con el contrabando. Tienen que meterse. Tienen que permitir que pase porque de alguna manera se vive. Y ahí está. Sí, sus rambos son solo bla, bla. Mierda, qué despotrico. Mierda, pero además, este, les vamos a mostrar a estos chilenos. Puta, no supieron hacer una zanja. Ya la hicieron los otros. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Ojalá que por lo menos avisen para que los que vienen no terminen ensartados en la zanja. Hagan el favor, hombre. Mierda, que se dejan, se dejan ganar las iniciativas. Lo hablan todo el tiempo, lo dicen, alardean. Vamos a hacer. Puta, no pudiste hacer una zanja, Ferreira. Una zanja. No pudiste hacer. Y además, has podido cacarearla hasta que, porque carajo, aquí les estamos demostrando que luchamos contra el narco, contra la, este, contra el contrabando. Mentira. No iban a hacer nada. No iban, nunca tuvieron intención. Nunca tuvieron intención de hacer nada para combatir el contrabando de verdad. Ahora ya no salieron los, los chilenos. Y ahora van a ser, van a ser más allá. Claro que no quisieron. Por supuesto que no quisieron. Porque se benefician del contrabando. Porque el Estado boliviano, este, vive bien del contrabando. Vive bien con el contrabando. Este, tiene un contubernio con el contrabando. ¿Por qué? Porque nuestro país es pobre. Entonces, ¿de qué va a vivir esta gente? ¿De qué va a vivir esta gente? Del contrabando. Entonces, apretarlos, pero no los ahorqués. Que parezca, que hagan de cuenta que, que se lucha contra el contrabando. Y el contrabando es tan poderoso. Pero tan poderoso. Por eso digo que no les conviene. El contrabando es tan poderoso que el otro día les detuvieron un camión. Y como vieron que se lo iban a quitar, le prendieron fuego al camión entero. Con la, con la mercadería y con todo. Yo prefiero quemarlo que dárselo. Pero además están mostrando, los contrabandistas le están mostrando al poder. Que ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Porque el camión es de ellos. Y vaya uno a saber si cada 10 viajes no tienen un camión extra. Porque los compran robados de la frontera con Brasil. Entonces, ¿cuál es el trato? El trato es que los camiones no vuelven a ir a, no llevan mercadería de nuevo a Brasil. La llevan a Chile, la llevan a Argentina, la llevan a Perú. Y son camiones robados. ¿Por qué así viven? ¿Qué vas a hacer? A ver qué pregunta. Así viven. Pocos hechos, sí. Contrabando, por supuesto. Por supuesto que el contrabando está por encima de cualquier cosa en Bolivia. Lamentablemente para nosotros, así estamos. Entonces, no sé yo, ¿no? No sé de qué se irán a disfrazar. Pero ya la hicieron los chilenos la idea que nosotros. Si fuera dueño del universo, ¿cómo lo llamaría? Buguero 15. Como vos. Ok, nos vamos al corte. A Uringa venimos con otros temas. Me alegra la forma en la que estamos llevando el programa. Gracias. Gracias.